Bellísimo momento para homenajear a un grande de nuestra música como fue el maestro Reinaldo Semba, un hombre con una formación superlativa académicamente hablando y humanamente hablando. Se ha formado en las mejores escuelas de la música universal tanto en nuestro país como en Europa y otros países de América y tuvimos el lujo, el placer de que dirigió nuestra orquesta sinfónica durante casi 18 años, si mal no recuerdo. Y en ese lapso, en el año 95, desde la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, se lanza un certamen de video y el realizador Carlos Marín gana un primer premio justamente con la película Ensayo, donde lo tiene Reinaldo Semba como protagonista. Pero además hay otras estrellas que justamente son estrellas que ya no están entre nosotros, artistas que formaron parte de ese organismo, Estela Verdú, Pancho Manuele, entre otros artistas invitados, en nuestro histórico Coliseo, que es el Coliseo del Teatro 3 de Febrero, que es el Coliseo de la Provincia, si bien es municipal. Y bueno, hay realmente una calidad de imagen, un contenido, un sonido de primerísimo nivel, dirigido por el músico Alejandro Pirro. Y realmente vale la pena sentarse a admirar, a contemplar esa película. Y por supuesto va a estar presente el actual director de la Orquesta Sinfónica, Luis Gorelick, que fue quien sucede a Reinaldo, si bien él fallece siendo director emérito de la orquesta. Y bueno, un hombre muy querido, un hombre que tuvo la gran virtud, que con toda su sabiduría, imagínense que ha dirigido a la Orquesta Sinfónica a solistas como Marta Argerich, Bruno Gelber, Miguel Ángel Estrella, Pia Sebastiani, Pavarotti en Montevideo. Bueno, podría enumerar cantidad de estrellas, de primerísimas figuras de la música universal. Y él siempre, en los ensayos, yo recuerdo por entonces que era director del teatro, tenía la gran virtud a veces de sentarse a charlar, de hablar de cumbia, de hablar de chamamé, de otras expresiones musicales, sin descalificar, por supuesto, nada, y de parte de él te daba clases de distintos ritmos, de sus orígenes y demás. Y después se ponía a dirigir otro tipo de música. Se podía dirigir Schubert, Bach, Chopin, en fin. Y tenía además otra gran virtud, de que jamás lo escuché hablar, con las largas horas que hemos tenido de compartir, simplemente yo como escucha, una descalificación de su parte hacia una persona, hacia un ritmo, hacia uno. Todo lo contrario, todo lo contrario. Esas son virtudes que hay que resaltar. Y son ejemplos, ejemplos enormes y memorables de una persona grande como lo fue Reinaldo, y que dejó un legado inmenso. Así que la invitación es para mañana, a la hora 20, en nuestra casa, museo histórico de Entre Ríos, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos. Los esperamos al público en general, más allá de los invitados especiales, ligados especialmente, como su señora esposa, a Reinaldo y familia directa. Y bueno, está todo el público invitado, ojalá, seguramente vamos a compartir una magnífica noche de música, de recuerdos y de enseñanza. El ensayo, primero que nada, es una obra inédita, porque se presentó para el concurso, se proyectó una sola vez en el marco de los ganadores, y después, ahora se presenta por segunda vez. Este ensayo fue, justamente ensayo, porque yo estaba interesado en participar del concurso, y pretendía hacerlo en algún museo, en algún algo más, y ponen la cámara, ponen un guión y música. Y el señor que estaba en Cultura, el señor Rubén Clavenzani, dice, no, vos tenés que hacer la sinfónica. Entonces, bueno, acepto, me dio regañadiente, y hago la sinfónica, y lo que pude hacer fue un ensayo en un solo día, grabar todo.